Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Dónde está el pin? ¿Dónde está el pin? ¿Aquí chuchos? ¿Me encuentras por el pin? A ver, a ver, a ver, a ver... Este es un cierre. No, pero aquí puede ir por aquí en el camino. Y por aquí... Ay Dios mío, es porque es tan complicado. Pinche penado. Me encuentro bien según el mapa de cacería. El solo comienzo en los campos de cacería. En el principio de la que me encuentro en los campos de cacería. Seguir es el pin. No, 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 no. Si los elfos tienen un éxito, matarán a Bulpín, el último suodo de su especie, de las libias quebradas, pero no me da más descripción, obviamente tiene que estar por aquí, con unos maltrechos elfos, supuestamente. Cachorro, venado, venado, venado. Venado, zorro, venado, zorro, venado, quiere el grasa, quiere el grasa, maldito Bulpín. Ah, tal vez estos andan peleando un determinado, ven, atacame a mí, atacame a mí. Bueno, ya que no está por aquí. Ah, nada, 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 nada. Esta vez la receta de cocina de Suramara, interesante, pero me falta los 30. Este es muy interesante. A ver, a la pinche descarga. Ah, ¿dónde está? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ustedes, desgraciados, se atreven a matar a Bulpín. Bulpín tiembla de miedo. ¿Cómo que no? Si estos son unos malhechores, malditos desgraciados, no maten a Bulpín, desgraciados, hijos de su madre. Y con que era aquí, yo dando media vuelta y hoy, los mataría a todos. Y aquí, venga. Bien Bulpín. Uy, qué bonito soy, qué bonito soy. Eres el último, ¿no? Qué bonito cachorro, qué bonito cachorro. Bueno, yo te criaré. Uy, se va a ser de alegría. Aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí otros te iban a usar como mascota, ¿no? Píllelo. Ah, píllelo. Ah, píllelo. Ah, qué cosas, ¿no? Ven, vamos a ver. Tu astucia. Sí, cose, cose, cose. Escapa, escapa. Uy, qué cosas rápido. Ah, aquí. Ay, quería el lobito. A ver, mataré a sus padres. Antes de nada. Soy un necesito, ¿no? Necesito su cuero. Para usarlo de la espinita. No, 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 no. Vamos a ir. Uy, son dos. Dos cachorros. ¿Qué quedaron? ¿Cuero, Fanny? Oye, no me gruñal. Si está mejor. Oye, este me gruñe Yo los criaría Pero ya tengo una mascota así ¿Dónde está mi mascotilla? Ahí está Ven, ese es su hermanito Claro, como ustedes son salvajes No se comparan a él Y este es más divertido Mira, te saca las pulgas Oh, ya me están pegando ¿Pasa algo más? Ah, tú también te sacas Bueno, ya Te maté hace rato Y los volveré Sin más Y eso es cuero para vestirme Bueno, ahí se ven que he hecho dos Me voy en mi pulpín Pues como se dice Oh, hay una misión Pero... Ya me voy Uuuh 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 Uuh Uuh Uuh